David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos sabían eso? ¡Wow! Dios dice, ¡Wow David! Él tiene un corazón que a mí me agrada. Y yo empiezo a leer y digo, David tomó una mujer que no era la suya, mantó al marido. Y Jesús seguía diciendo, David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Estás loco Dios? No, es que Dios mira el corazón, no lo bueno o lo malo que tú puedas hacer. ¿Cuál era la diferencia entre la mayoría de hombres y David? Que cada vez que Dios le llamaba la atención, y por eso David escribió parte de los salmos que están escritos aquí, por el escrito, por él, él no peleaba con Dios, él se humillaba a Dios. Él no reclamaba. En el momento que Dios le llama la atención por haber tomado, haber puesto a su, y la parte prácticamente, no solo lo servía, era un amigo, lo puso al frente para que lo mataran en la guerra y quedarse con su mujer, porque un día salió y vio a la mujer que le estaban poniendo aceite, la estaban bañando, y dijo, ¡Wow! ¡Qué cuerpazo! ¡Qué mujerón! Yo quiero a esa mujer, pero esa mujer ya tenía marido. Y David dijo, no, yo me quedo con esa mujer. Y azolapadamente dijo, mira, apájate, póngalo al frente, póngalo al frente en la batalla. Él asesinó a un hombre para quedarse con su mujer, y Dios seguía diciendo, que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso tú que solamente miras tus pecados y te golpeas, y dices, por mi culpa y mi culpa, eso es una mentira. La Biblia dice que Dios toma tu pecado, cuando te arrepientes, lo tira al fondo de la mar, y no se acuerda más de él. Es el otro que le encanta musear, y te quiere mantener en jaque, en jaque. Haciéndote sentir culpable. Pero Jesucristo no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. ¿Qué significa que voy a seguir pecando? No, Señor. Cuando vinieron a pedrear a la mujer, Jesús les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Y obviamente no le cayó ni una sola pedrada a esa mujer, todos tiraron la piedra al piso. Jesús volvió y le dijo a la mujer, mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Y ella dijo, ¿cómo estás, Señor? Pues yo tampoco te acuso, pero ve y no peques más. El pecado no se puede tratar con que me voy y regreso y hago lo mismo y regreso y pido perdón, y sí estoy segurísimo que Dios te va a perdonar. Pero la mona, la pelada, te podría agarrar en el camino, desarmado y sin oración, y te perderías por siempre. Porque la paga del pecado es muerte. El hecho de que vengas a la iglesia no significa que te pueda dar un ataque cardíaco en pleno enojo que tuviste con tu hijo o con tu hija, y estás lleno de resentimiento, y no tuviste tiempo de pedir perdón a Dios. Por eso le dice orando en todo tiempo. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cómo voy a orar en todo tiempo? Si estoy trabajando, ¿cómo voy a hacer? Bueno, es que orar no necesita que estés de rodillas, orar es hablar. Y a veces estás en el teléfono hablando, chismoseando con los amigos, ¿cómo no puedes hablar con Dios? Es verdad, entonces esto dice orando en todo el tiempo. Yo todas las mañanas, Señor, te pido perdón. No porque vive en pecado, sino porque peco. Hay una diferencia entre vivir en pecado y pecar. Todos pecamos, todos nos vivimos en pecado. Te doy un ejemplo. Si vives con una mujer como vivía David, que no era la suya, y si no se arrepintió, incluso si te das cuenta, Dios le permitió a David quedarse con esa mujer. Y no solamente eso, tuvo hijos. Pero su primer hijo fue muerto, salió muerto, a raíz del pecado. O sea, Dios te perdona el pecado, pero la consecuencia continúa. ¿Qué es mejor? No pecado. Entonces Dios a través de este libro, Él quiere enseñarte qué es pecado y qué no lo es. Muchos de nosotros estamos pagando las consecuencias de nuestros padres. ya sean enfermedades, ya sean actitudes, por eso la Biblia dice que Jesús se llevó a la cruz, toda maldición, que Él se hizo maldición por ti y por mí. Entonces Él quiere que tú le busques con un solo propósito. Ah, para que tengas, para que seas como el cachetón del pastor y se ve bien santurrón y anda en las nubes. No, ese no es el propósito. El propósito es que tu corazón esté en paz con Dios. Y Él dice, ora, habla conmigo, arregla conmigo. Al mismo tiempo va a enviarle a su Espíritu Santo cuando le buscamos, y por eso cantamos, por eso oramos juntos. Y Él va a traer refrigerio. Es como cuando alguien te ha golpeado, estabas jugando fútbol y te patearon, te golpearon. A mi hijo allá lo dejaron todo torcido después de un empujón. Y mira, ¿qué te pones? Hielo, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice que el Espíritu Santo va a traer refrigerio a tu dolor. Pero para eso tienes que aprender a entrar a su presencia. ¿Cómo se entra a su presencia? La Biblia dice, nada inmundo entrará al reino de los cielos. ¿Qué hace Dios? Él convierte a la iglesia en un pedacito de cielo, y vas a ver que a veces el ambiente cambia. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Empiezas a sentir paz. ¿Qué pasó? Pero no todo el mundo puede percibir eso porque no tienes un acercamiento con Dios. Hace muchos años una canadiense oraba por mí, y yo quería todo lo que esa gente veía, tenía ambiciones, tenían sueños. El libro entero del Apocalipsis fue escrito con un hombre, que fue revelado en el libro entero del Apocalipsis. Si no me crees, cuando empiezas a leer, él dice, yo vi y oí. Y a raíz de eso él creó. O sea, Dios se puede revelar a la vida de las personas de una manera tan profunda, pero el cristianismo de hoy es un cristianismo light. Hoy queremos buscar y encontrar a Dios por lo que hagan otros. Y Dios dice, no, tú necesitas, yo fui a la cruz y rompí ese velo que impedía que tú entraras, porque solo entraban los sacerdotes al lugar santo y al lugar santísimo, y yo fui a la cruz y hice que ese velo se rompiera para que tú puedas entrar a la presencia de Dios. ¿Qué hace el diablo para que no entres? Y mantiene un sentimiento de culpabilidad. A muchos le dicen, yo no soy digno de ir a la iglesia. Es como que tiene esta pierna rota y dice, yo no soy digno de ir a la repita de la presencia. Es donde tienes que estar. ¿Cuántos? Sinceramente. Porque Satanás es mentiroso, es padre de mentira, y él vino a matar, robar y destruir, pero Jesucristo vino a traer vida y vida en abundancia, que es lo que tú escoges, vivir la vida que tenías pecaminosa como la mía. Yo iba camino a la muerte y a perderme eternamente. Porque así como hay vida eterna, porque los cristianos no mueren. Los cristianos no murimos. ¿Cómo se llama el otro lugar? ¿Cómo? ¿Cómo? Vida eterna. ¿Cómo? Vida eterna. ¿Muerte eterna? Vida eterna. Vida eterna. O sea que no mueres. Solo transitas. Jesucristo vino a traer vida, no muerte. Él venció a la muerte por ti. La gente dice, ay, qué miedo, pastor. ¿Sabe por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque no sabemos que no estamos preparados. Nuestra conciencia y el rabito de paja nos dice de que, ay, no, 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 yo no tengo paz con Dios. Bueno, hermano, este es el lugar perfecto para hacerlo. Y al final voy a hacer un llamado si tú quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y si lo recibes, dice la Biblia que va a haber fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahora dime una cosa, ¿qué tan importante será que Satanás se robó, mintió a una tercera parte de los ángeles del cielo? Cayeron aquí en la tierra y eso es algo que te causan problemas. Y tú, como no lo ves, piensas que no existe. Y ese ser mayor, la mayor victoria que tiene el enemigo, Satanás, que le hace creer a la gente que él no existe. Pero créeme, el Espíritu Santo toca a un ser humano y lo cambia a la imagen de Dios, cambia su pensamiento. Te va a gustar acercarte a la gente que ha sido cambiada por Dios. Pero también el otro, los espíritus cambia la mente y los corazones de la gente para hacer daño a la humanidad. Y tú y yo hemos sido víctimas de esa tercera parte de ángeles caídos que tienen acceso a los seres humanos para ser humana. Y cuando leas tu Biblia, no te voy a ser específico, te vas a dar cuenta. Muchos pastores dicen, no predique de eso, la gente se asusta. Oye, hermano, ¿no crees que si algo ha estado destruyendo la vida tuya, es mejor que lo sepas? Simplemente porque era invisible. Por eso, y te lo puedo demostrar, vas a encontrar gente que sale en el periódico, en la televisión, agarró el tipo, se enojó, agarró un cuchillo, le metió 40 apuñaladas a la mujer y después dice, no sé qué me pasó. ¿Alguien hizo que lo hiciera? Sí, señor. Dios no está en contra de la ira, está en contra de pasar la línea de la ira porque cuando pasas la línea de la ira, ya no eres tú. Y entonces otro toma, otro toma control. Y él es él que desde los inicios ha sido un asesino y por eso oramos, oramos porque somos buenos. Mira lo que dice tu Padre Nuestro. ¿Cuántos saben el Padre Nuestro? Vamos a verlo de a poquitos. Para que veas que todo lo que estamos haciendo aquí va basado en base al Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro al inicio? Padre Nuestro que estás en los... Santificado sea tu nombre. Estamos adorando a Dios. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué hay en el reino de Dios? Está el Espíritu Santo, están los ángeles, está el mismo Dios. Estamos llamando y pidiendo que Él venga aquí. ¿Y qué hace Él? Él dice, si dos o más están reunidos en mi nombre, yo voy a estar ahí con ellos. Él viene. Hágase tu voluntad. La razón por la que tú estás sufriendo es porque has estado haciendo lo contrario a eso. Porque el hacer la voluntad de Dios, alguien me mandó, creo que fue Fede, un verso que decía que Él honra a los que le honran. ¡Wow! Entonces cuando empiezas a hacer la voluntad de Dios, Él te honra porque lo estás honrando a Él. Entonces no es importante ir a la iglesia. ¿Qué te parece? Claro que sí, la iglesia te va a enseñar a honrar a Dios. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Dios quiere que te confíes en Él, en la providencia. Y no nos dejes caer en la tentación. Te voy a añadir algo más que el enemigo pone a los hombres. ¿Quién detentó? ¿Quién detentó a Jesús? Y a ti no, ¿no? Solo quiero probarte lo que realmente es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo de oración. Y no dejes que ese chamuco feo nos haga caer en tentación. Hizo caer a muchos en tentación para dañar personas. Hizo caer a hombres en matrimonio en tentación para que dejaran su matrimonio. Hizo caer en tentación a mujeres para que se fueran con otro hombre. Hizo caer en tentación a hombres para dañar a otras mujeres y personas y niños y violarlos. Por eso Dios tiene interés que tú le conozcas a profundidad y seas de las ovejas que escuchan su voz para que te diga, hijo, ten cuidado. Dice la Biblia que Dios te protege de cosas que a veces ni siquiera te diste cuenta que te protegió. En inglés dice Y te voy a contar parte de mi testimonio para que veas que eso es cierto. Ya muchos lo saben. Cuando empecé a buscar a Dios me metí a mi cuarto. ¿Cuántos saben dónde se busca Dios? Ay, la iglesia son de los amigos. No señor. Empecé a entrar a mi cuarto porque entendí lo que dice la Biblia. Si quieres buscar a Dios, su rostro. Ah, o sea, Dios tiene un rostro. Sí señor. Y la Biblia dice Busca, si quieres buscar mi rostro Ve y encuentra un cuarto Cierra la puerta Ahí está el pastor, los hermanitos, están todos ahí metidos. No señor. Ahí estás tú y Dios. ¿Por qué es tan importante entender eso? ¿Cuántos nacieron con todos sus hermanos? Ay, no sé que éramos cinco mellizos. Tú naciste solo. ¿Cuántos nacieron solo? ¿Cuántos se van a ir con Rosy cuando se muera? Ah, sí. El interés de Dios es que tú aprendas a tener una relación personal con Él todos los días. Y papi te va Te va a mandar Un mensajito Que viene de las iglesias Y dice que Dios no quiere religión Dios no quiere que vayas a la iglesia y te regreses a tu casa igualito. Ay, no sé ni de qué hablo el pastor Porque yo fui a la iglesia a hacerme el bueno Porque a mí me interesa más lo que la gente tenga que decir que lo que Dios tenga que decir Sí, y al final de los días te vas a quedar con toda esa gente Interesa Tú vienes a Dios los domingos No vienes a escuchar el cachetón No vienes a Ay, qué bonita Ay, yo vengo por la música Bueno, compres un CD y lléveselo a su casa Pero esa no es la razón Ay, yo vengo porque ese día yo Vengo encorbatado Pues quiero que me vean Qué guapo que soy Venimos a la iglesia por las razones equivocadas Ay, yo vengo a la iglesia porque mi mamá me dijo ¿Por qué me piensas así si tú ibas a la iglesia también antes? ¿Sabes por qué tu papá y tu mamá te decían? Porque realmente no querían así Lo que yo quería es estar pecando afuera, aborrachándome Pero tenía que ir porque murió el tío de no sé qué Que nos mataron como 30 veces Esa es una verdad Pero cuando Dios empieza a derramar su amor sobre ti Y te atrae con lazos de amor Ya te vas a buscar a Él por Él Por eso la Biblia dice Al que Dios más le ha dado, más ama Y a mí Dios me dio mucho A mi esposa nos dio un hijo que no podíamos tener Encantado un año yo sabía que pago un hijo Y los niños necesitaban un año Necesitan solo nueve meses Nosotros sabíamos proféticamente Porque servimos a un Dios vivo Que usa a los labios de la gente En lo que se llama una unión profética Que venía Obviamente al vientre de mi esposa Un niño varón Que Dios iba a usar desde niño Y así fue Al año exacto Nació Paola Eso quiere decirle Cuando mi esposa recibió Esa palabra profética De que venía La mujer le dijo Dios quiere poner un regalo en tu vientre ¿Lo quieres? Dijo De aquí a un año Vas a tener un hijo varón Va a amar las cosas de Dios Y Dios lo va a usar desde niño Paola va a estar aquí en junio En la primera semana de junio Un domingo va a estar predicando él Otro domingo voy a estar predicando yo Él nos ha venido predicando Desde que tenía seis añitos Mi padre Incrédulo Me dijo ¿Quién me enseñó a hablar a ese niño así? Le dije Le dije yo Que he sido más borracho Y más mujeriego Y más pecador Le dije ¿De dónde yo iba a enseñarme eso? Le dijo Dios lo trajo con el software Y él vino con el software de Dios Y él habla de Dios Y lo sigue haciendo Pero Pablo también va a estar En el área de la consejería Para jóvenes Tiene mucho que decir Necesitas ayuda Te van a poder ayudar Es mejor el consejo no humano Sino el consejo que viene a través de los hombres A través de lo que se llama unción Por el poder de Dios Y esa es la razón Por la que nosotros levantamos una iglesia Pero mi esposa y yo No teníamos Las certificaciones para hacerlo ¿Verdad? Así como Pedro Que tuvo que ir Pues al municipio de Toronto Y sacar pues Sus documentos De que era pastor Pues porque si no No iba a poder ser pastor Pues ¿Qué opinas? Eso también Hasta el día de hoy Las iglesias no te permiten Yo le cuento ¿Sabes qué? Porque Dios hizo esto En la iglesia American Canadiense En inglés Pastores hispanos No se enteraron De donde venía Paolo Prácticamente muchos No nos dejaban decirles Lo que nos había pasado Porque estábamos en Una iglesia en inglés Y de pronto Dijimos Ok Eso debe tener una razón de ser Y Paolo chiquitito A los ocho años Me dijo Papá ¿Por qué tenemos que hablarle De Jesús A la gente que ya conoce a Jesús? Y eso Se me prendió el foco Y dije Este niño está hablando Lo que la Biblia dice Había un mar de gente Millones de personas Que no conocen a Jesús Y había una iglesia chiquitita Donde todo el mundo peleaba Y quería ser líder Y quería ser más Mejor el predicador Muy espiritual Es de España Mal Por lo que está diciendo Papi Dios no nos llamó Para hacer eso Nos llamó para ir a las naciones Por eso queremos ayudar A la iglesia en Uruguay No solo porque se nos abriría puertas Si es que Dios lo permite No estamos dando dinero Para que se nos abran las puertas Vamos a darle de comer A esos niños Vamos a ayudar a esos pastores Que se acerquen A otras aldeas A otras ciudades No sé cómo le llaman A los países Y puedan dar de comer Eso fue lo que hizo Jesús Jesús no lo dijo A los apóstoles Vayan y sacan La visa La más cercana En American Express A la gente Él dijo Denles de comer ¿Cuándo se recuerdan eso? Jesús no estaba preocupado Por lo que yo no estoy preocupado Yo creo que Dios provee Y lo ha venido haciendo Y lo voy a seguir haciendo Hermano Y si te gusta a ti Que bueno Gloria a Dios Pues yo no me voy a enterar Ni quiero saber Pero vamos a ayudar A la iglesia en Uruguay Después te voy a ir Mandando los videos Recopilando la información Que nos están mandando Hermano Hay mucha necesidad Y te voy a decir la verdad Si esta iglesia estuviese llena Y levantaríamos Dos mil dólares Por cada uno Para enviarlo a Uruguay No sería suficiente Hermano Te digo Pero vamos a poner Nuestro granito de arena David le dice La mía es mucha Pero los obreros son pocos Oren Esa es mi oración Mi oración es que Dios Te levante a ti Para hacer la obra de Dios Mi oración es que Dios Te levante a ti Para hacer la obra de Dios Mi oración es que te levante A ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti Para hacer la obra de Dios Para que hayan más siervos Con el corazón Para la obra de Dios Que no les importa Lo que dejan Que no les importa Que los aplaudan o no Que no les importa Que no vienen con su propia agenda Que se dan Por la humanidad Como Jesucristo Se debe Por nosotros Cuando dicen amén Que mueren a ellos mismos Bueno y entonces Empecé a predicar a mi familia Que abrimos un lugar Empezamos a orar Y empezaron a suceder cosas Tomamos un lugar Costaba mil dólares al mes Un pequeño En un segundo piso Y empezamos a orar en las puertas Y cuando la gente viniera Se ha tocado por el Espíritu de Dios Y fue exactamente Lo que empezó a suceder Muchos están aquí A raíz de eso Y vieron lo que vieron Y vimos lo que vimos Entonces Quiero que sepas Que nuestro Dios Está Vivo Y si lo buscas Sabiendo que está vivo Pues lo vas a encontrar Quiero Que vayas conmigo A Mateo 3.7 En tu Biblia Acá hay Biblia Si quieres No sé si hay en español Hay en inglés también Si no tienes una Cómprate pues Y si no Te la regalamos nosotros Pero yo no quiero Cambiarle Biblia a nadie Cómprala que usted quiera No sé si alguien ¿Está ahí? Matos se escucharon hablar De Juan el Bautista Juan el Bautista Es quien hizo el camino A Jesús Cuando sabían eso Él bautizó a Jesús ¿Se acuerdan? Lo vemos todas las semanas Santas en la televisión Juan el Bautista Predicaba Con las palabras Que Dios le ponía Y él no tenía Pelos en la lengua Y ahí lo vamos a ver Entonces él Predicaba un bautismo De arrepentimiento Y bautizaba a la gente Y la gente al bautizarse Se arrepentía Para tener paz con Dios Porque el bautismo Tiene un significado El viejo hombre Sucio Sumergido en el agua De vida Que es Jesús Sale a flote Limpio Limpio Por eso Jesús Es el agua de vida ¿Ok? Y Juan el Bautista De pronto En la multitud Que venían a verlos Había una multitud De fariseos Saduceos Que eran la gente De la época Que decían Tener a Dios Ellos decían Tener a Dios Y ¿Pero lo tenían? No Así la iglesia De hoy también Muchas iglesias Puedan decir Nosotros tenemos a Dios Pero no hay frutos No hay milagros No hay señales No sentimos La presencia de Dios Pero hay varias razones No necesariamente Porque la presencia De Dios no está ahí Porque dice la escritura Que el hombre natural No puede percibir Las cosas de Dios Porque las cosas de Dios Deben ser percibidas Espiritualmente Eso quiere decir Que si tú No empiezas a alimentarte Espiritualmente Y no creces espiritualmente Va a pasar el mismo Jesús Y ángeles van a estar aquí En ese lugar Y la presencia de Dios también Y tú no la vas a percibir ¿Qué tienes que hacer? Empezar a buscar a Dios ¿Cómo pastor? Bueno Lo primero que hay que hacer Es lo que Dios le hizo hacer A Juan El Bautista Decirle a la gente Repiéntase Y este verso Habla Específicamente De eso Está ahí En Mateo ¿Verdad? Entonces Mira lo que dice Mira lo que Él le dice A los fariseos Es el equivalente Es el equivalente A que hoy Tú entres en una iglesia Que está muerta espiritualmente Donde nunca pasa nada Donde te dicen nomás Que suceden cosas Y te acerques A un sacerdote A un pastor A un líder O lo que fuera Y le digas Y le digas Generación De viva Esas fueron las palabras De Juan El Bautista Y la gente Diga Ay se ofende Porque el pastor Le iba la Biblia Eso fue Lo que Juan El Bautista Le dijo A estos Líderes De la iglesia Del tiempo Eran los únicos Que tenían iglesia Sin abogas Eran judíos Las demás iglesias No existían Cuando Jesús Predicaba No había iglesias Ay Jesús Predicaba en la iglesia Pentecostal No señor No existían Iglesias Pentecostales Jesús predicaba En la iglesia Bautista No No existían Iglesias Bautistas Jesús predicó En la iglesia Católica Lo siento mucho No existía La iglesia católica Existía La iglesia Cristiana Fundada Por Jesucristo Y la iglesia De las sectas Judaicas Como Los fariseos Y los saúdseos Y Juan el Bautista Que tampoco Tenía iglesia Se dirige A ellos Y le dice Generación De víboras ¿Quién Les enseñó A huir De la ira De Dios? ¿Qué le estaba diciendo? Es como que si tú De pronto Te conviertes En un fuente Bautista El Espíritu Santo Te toca Y te vas A una iglesia Donde están Pastores O líderes Hasta otros Que fueran Que saben Se están robando Saben Que están violando Saben Que están haciendo Un montón De cosas Y te acercas Y le dice Usted es una generación De víboras ¿Quién le enseñó De usted? A huir De la ira De Dios El Espíritu Santo Hace eso ¿Por qué crees Que yo Hago el énfasis Casi todos los domingos A que la gente Venga a buscar A Dios A la iglesia? Porque sé Que viene un día De la ira De Dios Le explicaba A este muchacho Iraní Que nos reunimos Este viernes Teníamos dos horas Y tengo que parar De enseñarle Porque tiene Tanto hambre Que si fuese En las 11 de la noche No se va Y me pregunta Y me pregunta Y me pregunta Y me encanta contestar No tengo todas las respuestas Eso sería muy arrogante Nadie tiene todas las respuestas Pero tengo muchas respuestas Bíblicas Y le dije Mira Estamos viviendo En El tiempo De la gracia Estamos viviendo Un tiempo Que se va a acabar Que se llama El tiempo De la gracia Donde La Biblia dice La miez Hay mucha miez Y hay que recoger La Biblia dice La cosecha Está lista Está hablando De gente Que tiene necesidad De Dios Pero no saben Que tienen necesidad De Dios De gente Que tiene el corazón Con un agujero En el medio Como una dona Como predicaba Paolo Y que lo único Que va a poder Llenar Ese agujero Y la necesidad Que tiene Si lo buscan En el alcohol En los hombres En las mujeres En las drogas Lo único Que va a poder Llenar Esa necesidad Se llama Jesús Pero ellos No lo saben Y viene el diablo Y le dicen Y le dicen No mira Léete las cartas Porque sabe Muy bien Que al leerse Las cartas Viene maldición Seguro que dice La Biblia Se van Donde los brujos Van a buscar A la santa muerte Oye hermano Que de santo Tiene la muerte Si es un demonio Que mentira Tan millones De personas Creen que La muerte Es santa Bien dice La escritura El pueblo De Dios Es destruido Por falta De conocimiento Por ignorancia Yo también Iba con mi mamá Y escribía Un papelito A la santa Rosita de Lima Y tirábamos El papelito Con nuestras Peticiones Y me acuerdo Mi petición Era que mi familia Dejara de ser Tan disfuncional Porque nos estaban Haciendo pedazos Como hijos Pero mi mamá Me llevaba Muy espiritual A ella Pensando Porque tenía El mismo corazón De estos fariseos Que pensaban Que tenían a Dios Y el mismo Juan El bautista Movido por el Espíritu Santo Me dice No Ustedes no tienen a Dios Jesús se dirige A ellos Y le dice Ustedes Sois De vuestro Padre El diablo Yo pensé Que todos Eran hijos De Dios Pastor No señor Eso no dice Tu Biblia Eso fue lo que Te dijeron Y ahí está El problema Por eso Yo te pongo Un verso bíblico Ahí Y si tú quieres Saber alguna Otra cosa De lo que estoy Diciendo Pastor Escríbelo Y al final Me dice Pastor ¿Dónde está Esto en la Biblia? En tu Biblia Porque cometiste Un error gravísimo La Biblia dice Maldito el hombre Aquel Que pone su confianza En otro Hombre Ah es que el pastor Ay por si tiene cara De buena gente Como va a ser un diablo Pues acaso No te has No has leído La escritura Que Satanás Se hace pasar Como haja de luz Acaso No has leído En la escritura Que van a haber Falsos profetas Y falsos maestros Y falsos profetas Y sacerdotes Pastores Etcétera No te conviene Poner tu confianza En un hombre Te conviene Preguntar Te conviene Pero Y esto Dónde está Y mucha gente Ha caído Bajo maldición Y han perdido Su salvación Por seguir A hombres Y doctrinas De hombres Y la Biblia dice Doctrinas De demonios Eso quiere decir Que no es el Espíritu Santo Quiere estar enseñando Esa doctrina Sino que ha sido Demonios Llevando una doctrina Obviamente A la perdición ¿Me entiende Lo importante Que es leer su Biblia? Ah pero usted Está leyendo De su GPS Pastora Si señor Pero si mi GPS Te lleva Al lugar Del corazón De Dios Deberías tú Tener el tuyo Para que tu GPS También te lleve Al mismo lugar Y si llegamos Al mismo punto En el corazón De Dios Entonces Estamos bien ¿Cuántos están Entendiendo? No se trata De venir a la iglesia Y decir Ay pues el pastor Es buena gente Yo podría ser Un falso pastor O no La Biblia dice De que cuando Venga el anticristo Los judíos Lo van a recibir Como el Mesías El pueblo judío Estaba esperando Al Mesías Nosotros lo recibimos Se llama Jesús Pero cuando Venga el anticristo Los judíos Lo van a recibir Como si Pase adelante Dentro de mi casa Nuestro templo Pero la Biblia dice Que es Un hombre perverso Que va a destruir Y tratar de destruir Al pueblo de Dios Subestimamos El hecho Que la Biblia dice Que Satanás Es padre Es padre De mentiras Él es el padre Del más mentiroso Él es el papá De ese mentiroso Que un día Te dijo Ay que bonitos ojos Tienes Y yo te amo Mucho Te amo como a nadie Te amo como Te amo solo a ti Y a las 30 más Que tengo en mi vasato Un Facebook Y tú le creíste Y por eso Te hizo tanto daño Ese es papá De ese mentiroso Solo lo vas a poder discernir Buscando a Dios Profundamente Y teniendo un don Que se llama Discernimiento de Espíritu Que solamente El Espíritu Santo Puede dar Cuando Lo buscas Cuando están entendiendo Por eso es importante Que entendamos Que necesitamos Caminar en el Espíritu Esto dijo Jesús dijo Caminen En el Espíritu Y no satisfagan Los deseos De su carne Yo lo que quería Era emborracharme Yo lo que quería Salir con la nave De papá Y recoger niñas Yo lo que quería Era fumar Y otras cosas más Yo lo que quería Era la parranda Yo lo que quería Estar metido En ese tipo Y la paz Y la paz del pecado Es muerte Y por eso Terminamos mal Y yo casi Me muero Si yo Ese día Moría Estaba Completamente Ebrio Con el auto Que no era mío Era fácil Hacer hablar Y algo que no era mío No me costaba Porque yo en esa época Solo trabajaba Aparte Porque estaba en la escuela Y Estaba completamente Ebrio Y de pronto Me he olvidado Estaba como decirte Mi casa quedaba En un ordeón Y yo estaba En Branton Completamente Ebrio Manejando Con un amigo Que estaba tan ebrio Como yo al lado Lloré mucho Cuando este profeta En esta iglesia Que se llama Y me dijo Satanás trató De quitarte la vida Dos oportunidades Pero Dios En inglés me dijo Dios te salvó la vida Pero no porque eras bueno Sino por el propósito Que tenía Que tiene en tu vida Dale la mano Que está al lado Y dile Dios Tiene un propósito En tu vida Y me dijo En el vientre De tu madre Te trató de matar Eso es cierto Que no lo sabía Se lo pregunté a mamá Nací ahorcado Morí Me resucitaron De bebé Con un cordón Omilical En el cuello Y la otra Me dijo Tú lo sabes Sí Cuando le digo Tú lo sabes Me acordé del auto Me acordé de lo borracho Que estaba Me acordé Que estaba metido Con un mercado Y de pronto Desperté Salí por la ventana Y dije Mi viejo Estaba hecho pedazo Y estaba metido En el auto En el parqueo Y yo tiraba En mi cama Con ropa todavía Todos vomitados Y mi amigo Tiraba en el piso Borracho Como yo Yo creé mucho En el que Dios Me había protegido Así también Dios Los ha protegido A muchos de ustedes Y no porque sean buenos Sino porque Dios Tiene un propósito En la vida de ustedes Nunca vas a llegar A saber Ese propósito Porque es un privilegio Porque muchos murieron Mis amigos murieron Y jóvenes Ay Yo tengo 50 40 Mis amigos tenían 25 Y murieron Yo estoy por ahí ¿Me entiendes? Y por eso Hoy Quería que entendieras Que vienen Problemas Cuando se acabe La dispensación De la gracia ¿Qué significa gracia? Regalo No merecido Para la humanidad Regalo de salvación Aunque Hayas pecado Contra Dios Pero después De ese Esa dispensación De la gracia Empezará Una persecución Voy a ver Si les vuelvo A traer Las dispensaciones Los sabes Hace mucho tiempo Una hojita Y ahí se veían Todos los juicios Y todo lo que se viene Vamos a ver Mucha información No te la voy a dar ahora Pero voy a ver Si la vuelvo a traer La tenía impresa Por ahí Y si no La voy a buscar Hermano Pronto se acabará La dispensación De la gracia Usted y yo Están aquí Estamos aquí Porque Dios nos trajo Y disfrute De la gracia de Dios Pero es necesario Que se alimente Y crezca Porque si no No va a poder pasar Lo que viene Y si Muchos dicen Que la iglesia Se va a ir Antes que empiece La de la tribulación ¿Ok? Y tus evangelios Hablan de todo Lo que va a pasar Que ya está sucediendo Grandes terremotos Agua salida Por todos lados Hay un entere Que el largo ontario Está creciendo 12 centímetros más La Biblia dice Que se va a salir El agua Por todos lados Hace poco Vi un video En China Con el agua Roja No se si lo vieron Hemos tenido ya Algunas lunas De color rojo Eso tiene un significado Bíblico hermano En mi país Yo en plena Mañana Vimos Miles De esferas En plena mañana En el cielo Dando vueltas Para aquí Para allá Y lo mismo Pasó en México Nadie tiene Explicación para eso Y de pronto Desaparecieron Se movían Miles Miles Y la Biblia Dice que van a haber señales En lo cielo Usted puede creer Lo que se quiera Pero Jesús Es el camino De la verdad De la vida Y nadie viene al Padre Si no es a través De Jesús Te voy a pedir Te voy a pedir De pie Te voy a pedir La música Hoy te voy a presentar A Jesús Y vamos a hacer Una oración Si la quieres hacer Bueno muy bajito De la De los inicios Muy suave Como se recibe La salvación Cuantos no saben Oh pastores Como yo Yo fui a una iglesia Entonces ya estoy salvo No señor La salvación Se recibe Por Reconocer Que soy pecador Y recibir A Jesús Como señor Y salvador ¿A cuánto le gustaría Hacer eso? Levanta tu mano Entonces lo vamos a hacer Te voy a pedir Que acompañes A estas dos jovencitas Misela Raúl Ven Ven aquí Vamos a ir a oración Todos Ven aquí Tú también Trae la Ven con ella Vengan Esto no es obligado Te voy a decir Lo que dice la Biblia Dice la Biblia Si confiesas Con tu boca Que Cristo Es el Señor Aunque tú vienes De una cristiana Que si tú confiesas Con tu boca Que Cristo Es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó A todos los muertos Serás Salvo Eso es lo que vamos a hacer En estos momentos Si lo quieres hacer No es dañino Recibir a Jesús Ay que miedo No Simplemente dale permiso Entra a mi corazón Para que quites Todo lo que está ahí Y yo pueda perdonar Porque le empieza a trabajar Y le dices Entra a mi casa Trae paz Trae restauración Por eso se llama Las buenas nuevas Las buenas noticias ¿Cómo es? Buenas noticias Cierra tus ojos Ahí donde está Vamos a hacer La oración Todos juntos Si quieres levantar Tus manos Lo puedes hacer Yo te voy a ir A esta oración No te preocupes Nada que tú Tienes que hacer Si no estás de acuerdo Y no estoy de acuerdo Dios no obliga a nadie En la escritura Ese hombre dijo Jesús Pero minutos antes Había reconocido Su pecado Dijo Este hombre está aquí Y él no ha pecado Pero nosotros Sí Él dijo Yo he pecado Él reconoció su pecado Y eso es lo que vamos A hacer ahora Que el pecado Tu vida De tus ancestros Interes De conmigo Señor Jesús Señor Jesús Yo te doy gracias En esta mañana Y te recibo Como Señor Y salvador Te pido Que hoy Que yo reconozco Que hay pecado En mi vida Y en la de mis ancestros Te pido perdón Por el pecado mío Y el pecado De mis ancestros Te pido también Jesús Que me limpies Con tu sangre Y que traigas paz A mi vida Y que escribas Mi nombre En el libro De la vida Gracias Jesús Hoy te recibo Toma mi hogar Toma mi vida Toma mis finanzas Abre las puertas Que necesito Que sean abiertas Y cierra toda puerta Que no debe ser abierta Gracias Jesús Amén Dame un aplauso fuerte A Jesús ¡Gracias! 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 Dios es bueno entiende tu mano vamos a orar por ellos Padre gracias es un momento hermoso dice la Biblia que cada vez que alguien se arrepiente en la tierra hay una fiesta en el cielo y Dios es un Dios de nuevas oportunidades Padre Espíritu Santo te pido llenes la vida de estas jovencitas de esta hermana que está con nosotros que los ayudes a caminar y en ese caminar a buscarte y encontrarte porque había necesidades y carencias en sus vidas y por eso por eso a veces saltaban en el cielo pero ahora te tienen a ti pueden acudir a ti sé tú su castillo fuerte sé tú su libertador sé tú su roca fuerte Señor te doy gracias te pido que las pongas en el lugar donde tiene que estar no necesariamente no necesitas todo en el lugar